Estamos en septiembre y algo que tiene bueno septiembre es que las personas volvemos a nuestras rutinas. Las rutinas no dan seguridad, no dan orden, permiten también organizar nuestro día y el de la familia. No solamente volvemos a las rutinas antiguas sino que también podemos incorporar rutinas y hábitos nuevos que estén alineados con nuestra vida y con nuestra escala de valores. Lo que ocurre es que a veces implementar un nuevo hábito nos cuesta muchísimo. Oyen para todos lados nueve consejos para elaborar nuevas rutinas y nuevos hábitos. El primero, pon horarios flexibles. Todo lo que sea rígido aumenta el abandono. Segundo, empieza por poquito. No hagas cambios radicales porque al final te desmotivan. Tercero, recuerda para qué lo haces. El para qué es muy importante. Si encuentras el sentido de estas nuevas rutinas te será más sencillo permanecer motivado en ellas. Cuarto, busca estímulos visuales o auditivos que te recuerden cuáles son tus cambios porque a veces no pecamos porque nos falte fuerza de voluntad o autocontrol sino porque se nos olvidan los nuevos cambios que queremos incorporar en nuestra vida. Quinto, ponte lo fácil. Puedes hacer por ejemplo meditación o ejercicio a la vez que haces otro ejercicio. Por ejemplo, puedes hacer ejercicio mientras paseas a tu perro. Y como este ejemplo, muchos más. El sexto consejo, no te trates mal si la rutina o el nuevo hábito se te olvidan o si no tiene ganas de hacerla en algún momento. Todo lo contrario, recuerda que estos cambios son para ayudarte a sentirte mejor, no para que te fustigue si en algún momento fallas. Siete, cuantos más miembros de la familia o amigos se involucren mejor. Un ejemplo es cuando una persona decide comer de forma más saludable en casa y tiene que terminar cocinando de distintas maneras. Lo ideal sería que el mismo menú fuera para todas las personas y de esta manera te acompañan y te motivan porque cuando tienes que cocinar para ti y además el plato de los demás parece más apetitoso y sabroso puede costarte más ceder. Ocho, baja tu nivel de exigencia. En el momento en el que empiezas a exigirte más y mejor, deja de disfrutar tu nuevo hábito. Lo que mantiene la rutina como filosofía de vida es el poder del disfrute, no que te exijas. Y por último, noveno, si te van los retos, póntelos. Hay personas que necesitan retarse y competir con ellas mismas o con otras para sentir esa adrenalina y mantenerse motivada. Estoy segura de que con estos consejos vas a poder comprometerte con tus hábitos de vida saludables.